¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bueno, en primer lugar, me gustaría disculparme por no poder estar ahí con todos ustedes. Me hubiera encantado ya un ratito, pero me ha sido imposible cuadrar todos los compromisos que tenía para haber podido pegarme este saltito para allá. Sabéis que hubiera disfrutado mucho, pero no ha podido ser. Bien, pero desde aquí me gustaría daros las gracias por este reconocimiento. Pues ser embajador o representante del pueblo, evidentemente a mí me sale de una manera muy natural, porque de ahí parte uno, desde esa identidad, todos nacemos con una identidad y la mía es la isleña, el ser de la higuerita. Y todo lo que yo pueda transmitir por el mundo, con mi música, con mi persona y con lo que yo soy, viene desde ahí. Por eso digo que sale de una manera muy natural. Y la verdad que me gustaría mandarles un mensaje a todos los representantes de nuestra sociedad, a muchos de los que muchos son amigos, mandarles mucha fuerza para seguir remando en la buena dirección, para seguir peleando por el pueblo, para seguir evolucionando, porque creo que además nos lo merecemos, ¿no? Somos un pueblo luchador de toda la vida. Como han dicho muchas de las coplas de nuestros carnavales, con el sudor de nuestra frente, se han conseguido grandes cosas. Y creo que en momentos de más que nunca, en los momentos difíciles de estar, si aún cabe, todavía con más ganas, ¿no? Así que desde aquí, y dado el honor que se me ha dado como representante o como embajador, os animo a que sigáis peleando porque creo que es necesario, es necesario más que nunca para seguir dando paso hacia adelante, si me lo permitís. Nada, decirle a todo el pueblo que lo quiero mucho, que aprovecho este momento para darle las gracias por, por si me ve más gente así a nivel general, por las dos noches de concierto que tuvimos, que fueron totalmente mágicas y todo el mundo me los recuerda a cada sitio que voy, que fueron de verdad especiales y para mi corazón se queda. Y decirles que voy a seguir, pues eso, haciendo música y poniendo el corazón en las cosas que hago. Me siento muy orgulloso de ser de Isla Cristina y, por supuesto, ¡Viva Isla Cristina! Y voy a acabar diciendo ¡Viva la Vivienda Hermana! Un besito grande. ¡Viva la Vivienda Hermana! ¡Viva la Vivienda Hermana! ¡Viva la Vivienda Hermana!